Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Saluditos si usted nos está viendo en la repetición en estos momentos. Y miren nada más que rico poder disfrutar de un rico cafecito, un sabroso café, de donde lo va a encontrar ahí, los mejores granos de café, ahí en Starbucks y Cruzadas Misiones. Salud. Salud. Así es, fíjate. Y ahora vamos a ver estas imágenes donde este osito de peluche enfermero alegra y ayuda a niños con problemas de salud. Este osito, mira, un niño está hospitalizado debido a una enfermedad crónica y para que se entretenga, las enfermeras le han dado un osito de peluche. Lo que el pequeño no sabe es que mientras lo abraza, el juguete mide su temperatura, su ritmo cardíaco y el nivel de oxígeno en la sangre. Esta escena ya es habitual en varios hospitales de Croacia, Bosnia, Reino Unido y Estados Unidos, que están usando de forma experimental un dispositivo creado por dos jóvenes croatas con la intención de hacer más fácil la vida de pequeños que pasan por un centro médico o que padecen de males crónicos. Pues oye, pues muy, muy buen adelanto, ¿eh? Para eso también sirve la tecnología, ¿verdad? Para ayudar a personas enfermeras. Definitivamente, mi Ale. Y bueno, por otro lado, ¿qué crees? Que el músico Willie Nelson tendrá su propia marca de marihuana. ¿Qué tal? ¿Qué hubo el león? Y es que fíjate que la leyenda musical entrará al movimiento para comercializar marihuana y planear lanzar su propia marca de cannabis, la cual pretende que sea la mejor del mercado. El cantautor anunció este lunes en un comunicado que la marca Willis Reserve será cultivada y vendida en Colorado y Washington, dos estados donde es legal el uso de la droga con fines recreativos. El comunicado que presenta Willis Reserve dice que refleja el aprecio de Nelson por las muchas variedades y el rango de las cualidades de la planta. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Pues para todos los fanáticos, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de esto, bien lamentable, estas declaraciones. Oh, pues sí, que hizo Robert Downey Jr. Sí. Hizo un comentario racista a Alejandro González Iñárritu. Y es que el intérprete estadounidense fue calificado como racista por un comentario que dedicó al director mexicano a pocos días del estreno de la cinta Avengers Age of Ultron. El cineasta mexicano, ganador del Oscar a Mejor Director por la cinta Birdman, confesó en octubre del año pasado en una entrevista que a él no le gustan las películas con superhéroes. Consisten en matar gente porque no creen en lo que tú crees o porque no son como quieres que sean. Tienen veneno, son genocidio cultural porque la audiencia está tan sobreexpuesta a esos argumentos, a esas explosiones y a esa pip que no significa nada sobre la experiencia de ser un ser humano. Bueno, expresó el realizador mexicano, pero esto pues se lo tomó muy a pecho Robert Downey Jr., que sabemos que es el protagonista de una cinta de superhéroes. Y cuando un periodista del diario británico The Guardian le preguntó, él pues contestó. Fíjate lo que contestó Robert Downey Jr. Contestó. Bueno, pues lo respeto y creo que para una persona cuya lengua materna es el español, el ser capaz de construir una frase en inglés como genocidio cultural habla de qué tan brillante es. Entonces, bueno, pues ahí están las, hay tontas declaraciones porque la verdad, este, pues la gente se sintió ofendida. Es que no debió de haber dicho que comentaba. Pues sí, y sobre todo porque no iba con él la cosa, él ya lo hizo de una manera personal, pero bueno. Definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que fíjate, sorprendente, enceste de LeBron James desde el lado opuesto. Mira nada más. Bueno, pues ahí está, ahí estamos viendo las imágenes y ya este video está circulando en las diferentes redes sociales. Ya se volvió viral. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya.